... Cabreado, bueno, es que ya más que cabreado ya estamos, yo ya estoy triste. Me parecen todos nefastos, no se salva ni uno. A él le importa España un carajo, él va a lo que va, nada más. Son unos arrogantes y unos chupapoder. Cabreo, eso es lo que sienten los españoles en este momento tras el día de ayer. Cuartas elecciones en cuatro años, periodo en el que se han celebrado además dos mociones de censura... ...y con el separatismo catalán como telón de fondo. Pedro Sánchez, con los mismos 123 diputados que dificultaron en 2015 la formación de gobierno a Rajoy... ...y con la incapacidad de llegar a acuerdos provocan nuevas elecciones en noviembre. El juego de la culpa lo inició ayer Pedro Sánchez echando balones fuera y mirando hacia todos menos hacia sí mismo. Hoy el juego se le ha vuelto en contra y el Congreso de los Diputados, el socialista, no se ha librado de bofetadas desde todas las bancadas. El 10 de noviembre volvemos a las urnas y puede ser que saludemos el próximo año 2020. Según un gobierno estable, los españoles hablarán y mostrarán su enfado con sus papeletas. Pero ¿cuánto nos costará esta repetición electoral? Se lo desvelamos en unos minutos. Arde Twitter por esta imagen que van a ver en sus pantallas. El socialista Oscar Puente colgaba una fotografía que ha incendiado las redes sociales. Está tomada en el Congreso de los Diputados, un lugar en el que el reglamento del mismo impide precisamente esto, hacer fotografías. Los dos protagonistas, Pablo Iglesias y Albert Rivera, charlando tranquilamente, muy lejos de la tensión del hemiciclo. Un partido que lleva aquí 40 años, que sabe las reglas de esta casa como ustedes las conocen, que está criminalizando que los diputados vayan a una cafetería y se crucen por el pasillo como ustedes saben que hacemos, hablemos entre nosotros como hacemos, tengamos educación como hay que tener, o 5 minutos o 10 minutos, lo que nos dé la gana, hablemos con personas de otro partido. Una aeronave se estrella en el Mar Menor provocando la muerte de dos militares, un instructor y su alumna. Los primeros indicios apuntan a que el motor falló cuando se realizaba la tercera maniobra del despegue. La avioneta cayó muy cerca del Club Náutico, donde hay apenas dos metros de profundidad. El alcalde de Cádiz, Kitsi, en el banquillo ha acusado de un delito de incitación al odio. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía denuncia que en septiembre de 2017, el Ayuntamiento gaditano suspendió la celebración de un cine israelí. Desde esta organización piden que Kitsi sea inhabilitado. Nada contra la cultura israelí, no tenemos nada contra el cine israelí. Lo que tenemos todo es en contra de la ocupación ilegal de los territorios de Palestina. Y eso es lo que venimos a defender y es lo que seguiremos defendiendo, porque no podemos hacerlo de otra manera, vamos, porque lo sentimos así, porque nuestro corazón y nuestra mente está con el pueblo palestino. Una mujer se tira con su hija de dos años por el balcón. Ha sucedido en el barrio de Tetuán, en Madrid. Ambas están vivas gracias a que el golpe fue amortiguado por el capó de un coche. Se encuentran hospitalizadas graves al sufrir traumatismos cráneoencefálicos. La policía está ahora mismo investigando los hechos. Bueno, bueno, qué horrible, qué horrible tirarse con la niña. Aparentemente cayó la niña primero, que cayó al lado de la señora esta que te digo, y luego, según ella, le ha dicho a la policía y a los miembros del SAMUR, que ha visto cómo se tiraba la otra persona. Día negro en el mundo de la navegación. Intentó superar su propia marca de velocidad en lancha y acabó perdiendo su vida. Se trata de Pablo Fucci, campeón mundial de motonáutica, que ha fallecido junto a otras dos personas tras estrellarse en Venecia contra unas rocas cerca del puerto. Perdió el control de la embarcación cuando iba a 80 nudos de velocidad, unos 148 kilómetros por hora. Si no sale adelante, su investidura es responsabilidad del señor Rajoy. Si estamos ante una derrota anunciada de su candidatura a la presidencia del gobierno en el Parlamento, es responsabilidad exclusiva del señor Rajoy y nada más que del señor Rajoy. De su incapacidad para poder articular una mayoría suficiente que le permita poder gobernar en este país. España vuelve a las hurras, 15 meses después de la salida abrupta del gobierno de Rajoy y con los presupuestos desde 2018 prorrogados. Repetición electoral y Pedro Sánchez, en el tiempo de buscar culpas, mira hacia todos menos hacia sí mismo. Sin embargo, lo acaban de escuchar en 2016. El líder del PSOE responsabilizó en exclusiva al encargado de ser investido, a Mariano Rajoy. El socialista se lava ahora las manos y responsabiliza a otros. Unos a otros se culpan de la repetición de elecciones. Sánchez señala a sus culpables. Espero que los españoles den una mayoría más rotunda si cabe al Partido Socialista para que ustedes, usted señor Rivera y usted señor Iglesias, no tengan la capacidad de bloquear nuevamente la formación de un gobierno, que es lo que necesita España. Pero su gobierno también ha sido señalado. Usted pretende ser proclamado presidente súbito como los santos, pero recuerde que las elecciones las carga el diablo. Los de Ciudadanos tienen clara la culpabilidad de volver a las urnas. Y si vamos a elecciones, desde luego va a ser porque Sánchez está utilizando todas las artimañas y todas las instituciones del gobierno para ir a elecciones con una maquinaria de propaganda que evidentemente nadie más tiene. Hasta los que en un principio apuntaban maneras de ser socios, ya no lo son tanto. Pero creo que la gente está hasta los bemoles de nosotros, de todos nosotros. Está hasta las narices. Ustedes han demostrado que son a la negociación lo que boxe al feminismo. Creo que quien no sabe pactar probablemente no debería gobernar. Y desde Unidas Podemos tampoco han tenido reparo en ser claros, duros y directos al señor Sánchez. La portavoz adjunta de Unidas Podemos, Ione Belarra, ha indicado que desde su punto de vista el PSOE nunca quiso negociar con ellos. Hay mucha gente en nuestro país que está entre estupefacta y muy enfadada al ver cómo ustedes han perdido casi cinco meses de tiempo sin negociar nada con absolutamente nadie. Una legislatura bloqueada que ya no da más de sí, donde los reproches han sido los protagonistas del hemiciclo y la autocrítica ha brillado por su ausencia. En definitiva, un fracaso del que nadie, absolutamente nadie, se hace cargo. Primer duelo dialéctico entre Calle Inter Carmen Calvo y Cayetana Álvarez de Toledo. Hace una semana, la número dos del gobierno, evitó medirse con la nueva portavoz parlamentaria del PP, pero hoy lo ha hecho y parece que la popular le ha dado un repaso. Con la frialdad que la caracteriza Álvarez de Toledo, levantó con sus reproches muchas risas en la bancada de su partido. Hemos llegado al final. La comedia progresista es finita. Dígame sinceramente, ¿no le da a usted personalmente vergüenza? Gracias, señora presidenta. Yo no he ido a ninguna comedia. ¿Me reformula la pregunta? Señora Álvarez de Toledo. Miraba que no la contestaría, pero no que no la entendiera. Anoche le oí decir, es un día frustrante. Nosotros no estábamos pensando en elecciones. Qué impúdico victimismo. No han pensado en otra cosa desde el 28 de abril y lo que es peor, no han hecho otra cosa. Usted, personalmente, usted ha sido la ejecutora de este socialista teatro, de este sanchista, simulacro. Son ustedes profundamente reaccionarios. Pero la farsa no acaba ahí. Ni progresista ni tampoco gobierno. Yo he repasado su agenda oficial desde el 28 de abril. ¿Qué ha hecho usted, personalmente, estos cinco meses? Diez reuniones ha tenido. Diez en cinco meses. Qué esfuerzo, qué sacrificio, qué enorme agotamiento. Escucharla a usted hablar es como cuando llueve. Hay que abrir el paraguas. Han hecho las prácticas juntos, ¿verdad? Vox, Ciudadanos y ustedes. Alcanzando en pactos de perdedores muchas instituciones en las últimas elecciones. Pero por fin le he visto que coincide usted en la teoría. Sí, la dictadura progresista, la misma del señor Abascal. Por fin está usted en el sitio. Gracias, señora vicepresidenta. Sin pactos de última hora y sin sorpresas en el guión, las elecciones son ya una realidad y podríamos despedir este 2019 y saludar el siguiente 2020 sin gobierno y sin presupuestos. Pero antes de eso, queda saber qué tienen que decir ahora los españoles. Tiempo de sacar el calendario y desvelar las fechas claves hasta la apertura de las urnas. El Rey no proponía ayer ningún candidato firma la investidura, por lo que los acontecimientos y la ley nos lleva hasta el próximo martes 24 de septiembre con la disolución de las Cortes. El artículo 99 de la Constitución establece que si pasados dos meses desde la primera votación de investidura ningún candidato ha sido investido presidente, el Rey convocará nuevas elecciones con el refrendo de la presidenta del Congreso. El martes se disuelven las cámaras, tanto el Congreso como el Senado. Pasamos ya la página del calendario y aterrizamos en el mes de octubre. A mediados del mes, justo el día 15, se cumple el plazo máximo para la publicación de las listas electorales definitivas que concurran a estas elecciones. Saldrán en el BOE y ojo, porque puede haber muchas sorpresas. Podemos Andalucía se plantea concurrir con su propia marca e incluso antiguos rostros conocidos ya por el Congreso de los Diputados, como es el de Íñigo Errejón con Más Madrid. Y nos vamos ya hasta el día 1 de noviembre, porque aquí comienza la campaña electoral. La reforma legislativa acordada por los partidos en el 2016, por la que no solo se acortan los plazos del procedimiento electoral, bajando de 54 a 47 días. Por lo que de forma oficial, ya saben que la campaña empezó ayer con Pedro Sánchez, pero comienza el primer día de noviembre. Una campaña que será muy corta y que va a durar, aquí lo vamos a ver, 8 días. Apenas 8 días. Durarán, como decimos, 8 días en vez de los 15 que son habituales, por ser unas elecciones convocadas tras fracasar esa investidura de Pedro Sánchez. A un día de los comicios, el día 9 de noviembre, jornada de reflexión en la que los políticos no pueden hacer campaña y tampoco pueden pedir el voto. Ya ese mismo domingo, el día 10 de noviembre, todos los españoles, ya lo saben, acudirán a las urnas. Este día los ciudadanos volvemos a las urnas por cuarta vez en cuatro años. Las primeras fueron en diciembre de 2015. Luego vinieron las de junio de 2016. Las del 28 de abril y ya con estas de noviembre, a ver si lo podemos ver aquí en pantalla, vamos a ver ese gasto que suman todas esas cuatro elecciones. Aquí lo vamos a ver el calendario. 2015, las de 2016, 2019, abril y también tenemos en cuenta estas de noviembre. Atención, unos 540 millones de euros. Y es que celebrar unas elecciones suponen un alto coste para hacer frente al gasto de la maquinaria electoral. Las últimas, de hace apenas unos meses de abril, nos costaron a cada español casi 3 euros. Y ustedes se preguntarán, ¿cuánto dinero tendrá que desembolsarse España para esta nueva cita? Pues aquí van a ver la cifra millonaria, cerca de 140 millones de euros. Es el presupuesto inicial que marca el Ministerio de Interior, que es quien se encarga de organizarlo absolutamente todo. Pero en esa cantidad no se incluyen, eso sí, las subvenciones a los partidos. Entonces, ¿qué cubren estos gastos? Pues vamos a desglosarlo aquí. Empezamos por correos, porque es el más costoso. Exactamente, unos 56.000 millones de euros. Es más del 40% del total. El trabajo va desde tramitar el voto a distancia, los avisos a los miembros de las mesas electorales y también la propaganda electoral. Otro porcentaje importante del gasto, este, ahí lo ven, un 15%, es la administración electoral. Unos 20 millones para las juntas electorales y también para las mesas de votación. Solo con estos dos, con el de correos y con esa administración, suman más de la mitad de esos 140 millones. Seguimos porque organizar los colegios electorales, los millones de papeletas y sobres, el montaje de mesas, de urnas y cabinas de votación, tiene un coste, aquí lo vemos, de 13 millones de euros. El despliegue policial, aquí lo ven, es de alrededor de unos 14 millones. El de los representantes de la administración, la mitad, unos 7,2 millones. El coste de la oficina del censo electoral, unos 5,8 y el aporte de los ayuntamientos se quedan en 7 millones. Esto es lo que hace esa suma, que el 10 de noviembre nos cuesta a todos unos cerca de 140 millones de euros. Un coste elevado que enfada y mucho en la calle. El dinero que hay que desembolsarse y también el enredo, la pérdida de tiempo y que los políticos sean incapaces de dialogar y de ponerse de acuerdo. Los españoles no están contentos y así se lo han trasladado a este informativo. Pues fatal. Pero todo lo tenía planificado Pedro Sánchez ya. O sea, esto lo ha buscado él y él se lo ha comido solo y él se lo ha mascado. O sea, él lo quería hacer a toda costa. Ay, mira. Todo es a la calle. Si fuese una empresa privada ya los hubieran despedido a todos, ¿eh? Porque hubo algo oscuro en las elecciones anteriores. La verdad es que me parece un despropósito. Sí, bueno, de los políticos no me espero gran cosa, con lo cual tampoco el cabreo es para mucho. Cabreado. Bueno, es que ya más que cabreado ya estamos, yo ya estoy triste. Uf, me parece una vergüenza, me parece una vergüenza, pero me parece que tienen la culpa Pedro Sánchez y Ciudadanos. Un desastre, absoluto. Y probablemente una solución sería que cobraran cuando tuvieran sus funciones cogidas. Un desastre, corazón. Un desastre. Cada uno mira por sí mismo y a los demás que nos den por ahí. No es cabreado, es un poco de desengaño y realmente estafado por ellos. Son unos arrogantes y unos chupa poder. ¿Qué le parece que vayamos de nuevo a elecciones? Pues muy bien. Me parece bien. A ver si así pierde al señor Sánchez. A él le importa a España un carajo. Él va a lo que va, nada más. Pues bueno, la verdad, pues no me parece bien. Yo creo que todos están pensando en ellos, en chupar poder y a España les importa bien poco, es la verdad. Me parecen todos nefastos, no se salva ni uno. No lo sé, yo lo que quiero es que pierda. Porque así a lo mejor tenemos un gobierno que no sea Falconetti. La oposición la ha ejercido el Partido Popular. A pesar de sus filas nació la idea de España Suma, una coalición que continúan a día de hoy sin descartar. El secretario general del PP, Guillermo Mariscal, aboga por la misma fórmula que han llevado a cabo en otros puntos de España. Bueno, nosotros salimos a estas elecciones a aumentar, evidentemente, el número de diputados y a volver a ser un partido mayoritario en nuestro país. Nuestro programa electoral creemos que es el más ambicioso. Es un programa que habla de reformas necesarias en nuestro país, que habla de crecimiento y generación de empleo, que habla de los problemas que realmente preocupan y ocupan a los españoles y que no está intentando desviar la atención de lo realmente importante. Estamos en un contexto internacional muy complejo, muy complicado. Necesitamos un gobierno fuerte, con iniciativa y con principios. Creemos que hay provincias y lugares en las que aglutinar el voto de centro de derecha, aglutinar aquellas formaciones políticas que compartimos gran parte de principios, fundamentalmente relacionados con la libertad, la libertad del individuo y también con la idea que tenemos de nación y, por supuesto, con todo lo que tenga que ver con el impulso de la actividad económica y la generación de empleo, esa unión de esas siglas permitiría aumentar el número de diputados de esta ideología que, sin lugar a dudas, ha sido la más enriquecedora de la historia de la democracia. De cara a las próximas elecciones comienzan las estrategias y una que ya se está barajando es la de España Suma, con PP, Ciudadanos y Vox. Sin embargo, los 24 de Santiago Abascal rechazan unirse. Pedro Sánchez es un irresponsable, por eso nos ha traído hasta aquí. Y, por otro lado, nosotros estamos encantados de que vuelva a haber una campaña electoral en lo que refiere a Vox, en lo que se refiere a los españoles. Nos parece que es una tomadura de pelo, es una manera de intentar traspasar una responsabilidad que es de los políticos de nuevo a los españoles, que ya han dicho lo que querían votar. Pero estamos encantados en el sentido que creemos que es una segunda oportunidad para todos aquellos que hemos votado cosas distintas. Lo que Vox ha demostrado es que aporta mucho más yendo por separado. El Partido Popular y Ciudadanos podrían fusionarse y nadie notaría la diferencia, son prácticamente lo mismo, costaría incluso encontrar un solo matiz entre ellos. Sin embargo, Vox trae unas ideas completamente distintas y trae también unos votantes completamente distintos. Por eso, en sitios como Andalucía, durante 36 años no se pudo cambiar el gobierno, pero con la llegada de Vox sí fue posible. Creo que los votantes de Rivera están muy desconcertados, esos bandazos que va dando de primero buscar una alianza con Pedro Sánchez hace dos años, luego decir que nunca con Pedro Sánchez, ahora decir que sí, pero con condiciones en el último minuto, es muy desconcertante y eso es lo que tienen las veletas, que giran y giran y uno nunca sabe hacia dónde apuntan. Yo sí creo que Ciudadanos lo va a pasar mal en estas elecciones. Y Ciudadanos, por su parte, no contempla esa coalición con algún partido. Así lo asegura el diputado Joan Mesquida. Eso sí, hasta las elecciones, una vez pasen, todos los escenarios están abiertos para la formación naranja. Sánchez ha preferido bloquear la situación. Sánchez es el responsable de que vayamos otra vez por cuarta vez en cuatro años a las urnas, con el coste político, con el coste social, y sobre todo en una situación donde vemos que la economía se está desacelerando, donde vemos que estamos a las puertas de un Brexit duro, donde vemos que las pensiones están en una situación que necesitan reformas y donde se va a producir una sentencia del juicio del proceso que puede desestabilizar la situación en Cataluña. Nosotros no nos hemos planteado en ningún momento hacer ningún tipo de coalición. Además, se puede ver que hemos llegado a acuerdos después de las elecciones municipales y autonómicas con un socio preferente, en este caso el PP, donde nos hemos puesto de acuerdo en Madrid, en Andalucía, en Murcia, en cantidad de municipios, para evidentemente avanzar y dotar de gobernabilidad a las instituciones. No tenemos encima de la mesa ningún tema relacionado con ninguna coalición preelectoral. La imagen incendiaria del día ha sido esta, la que ha subido el socialista Óscar Puente a su red social de Twitter y que ha suscitado críticas desde todos los partidos políticos. En la instasta instantánea se puede ver a Albert Rivera y a Pablo Iglesias tomando un café y charlando en la cafetería del Congreso de los Diputados. El alcalde de Valladolid y portavoz de la Ejecutiva Federal subía esta foto y escribía «Les va a ir bien a estos dos». Las tiranteces clásicas y que siempre vemos en las sesiones del Congreso parecen quedarse ahí, en el hemiciclo. A los protagonistas de esta imagen no les ha sentado nada bien que Puente compartiese ese momento en Internet. Pablo Iglesias afea el gesto del socialista y le llama incluso patético. Esto es la cafetería de diputados hace 10 minutos. He hablado allí decenas de veces con diputadas y diputados de todos los partidos. Que haya diputados que se dedican a hacer y difundir fotos como esta revela hasta qué punto se puede ser patético. Este robado también ha tenido respuesta por parte de Albert Rivera. El líder de Ciudadanos ha recordado que se ha tomado en contra del reglamento del Congreso que impide realizar fotografías en los espacios previstos para el uso privado de los parlamentarios. Sea como sea, Rivera ha dicho que no le importa y que seguirá tomándose los cafés que quiera y en la compañía que estime oportuna. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde está dispuesto el PSOE y el Sanchismo a llegar? A mí no me importa nada, nada, ya sé que el reglamento lo prohíbe, pero a mí no me importa nada que me hagan una foto ni en el escaño ni en la cafetería o en el lavabo, igual si me molesta un poco más. Pero bueno, el señor Puente supongo que lo siguiente será hacernos fotos en el lavabo. Pero más allá de la broma, esto no es ninguna broma. Estamos hablando de un partido que lleva aquí 40 años, que sabe las reglas de esta casa como ustedes las conocen, que está criminalizando que los diputados vayan a una cafetería y se crucen por el pasillo como ustedes saben que hacemos, hablemos entre nosotros como hacemos, tengamos educación como hay que tener, o cinco minutos o diez minutos, lo que nos dé la gana, hablemos con personas de otro partido. Yo le voy a la próxima, voy a llamar a Óscar Puente y le voy a preguntar con quién puedo cruzarme por el pasillo. Más vale tarde que nunca. Cae Manuel Cruz, el presidente del senador, reconoce que plagió en su manual de filosofía. El socialista copió literalmente hasta nueve autores diferentes sin citarles. Reconoce que calcó párrafos de otros, pero le quita hierro al asunto e incluso asegura que nunca se ha planteado demitir por esta polémica que también ha salpicado a sus compañeros de filas. A ver, plagi es apropiarse del que ha dit o ha fet un altre y presentar-ho como propio. Eso sería un plagi, ¿no? Un manual, un manual, en un manual un no presenta nada como propio. El que hace es un resumen del que han dicho unos autores y del que han dicho sobre estos autores unos comentaristas. No son las meves ideas, son las ideas, evidentemente, de unos otros. Que si estigués constantment posant cometes, com a manual sería inservible. Tenemos noticia de última hora. Según cuenta el diario El Confidencial, la UDEF ha encontrado en Panamá una fundación de los Pujol que escondería unos 600.000 euros. La transferencia del dinero se habría realizado un septiembre del año 2003. Detrás de dicha fundación estaría Josep Pujol Ferrusola, el tercero de los siete hijos del expresidente catalán. Por un presunto acto xenófobo, racista y antisemita, Kitschi ha tenido que sentarse en el banquillo. Lo ha hecho pasadas ya las nueve de la mañana en los juzgados gaditanos de San José. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía acusa al Ayuntamiento de un delito de odio. Hace dos años, justamente, a finales del mes de septiembre de 2017, el consistorio dirigido por Kitschi suspendía un ciclo de cine israelí que se iba a celebrar y que estaba en la agenda cultural del propio ayuntamiento. José María González, más conocido por todos como Kitschi, ha asegurado estar muy tranquilo, a pesar de que el presidente de la asociación espera que sea inhabilitado en su cargo de alcalde de Cádiz. No tenemos nada contra la cultura israelí, no tenemos nada contra el cine israelí, lo que tenemos todo en contra de la ocupación ilegal de los territorios de Palestina. Y eso es lo que venimos a defender y es lo que seguiremos defendiendo porque no podemos hacerlo de otra manera, vamos, porque lo sentimos así porque nuestro corazón y nuestra mente está con el pueblo palestino. En las últimas Navidades hemos sido testigos de los ataques de Manuel la Carmena a los cristianos con su decisión de no colocar un Belén en la ciudad, pero la alcaldesa sí quiso construir, atención, un Buda gigante. Lo cuenta el periodista Javier Negre. Javier, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal estáis? ¿Cómo era ese Buda que quiso levantar Carmena y dónde? Bueno, se trataba de una estatua de Buda de 36 metros de altura y 350 toneladas de material de bronce porque Carmena quería que fuese el Buda asentado más grande del mundo y su artífice quería además que se convirtiese en una especie de icono de Madrid similar a la Puerta de Alcalá, las cuatro torres, en el dosier que él presenta en el intento de Madrid de Carmena, así figuraba este Buda, quería convertir Madrid en epicentro de la cultura budista, a pesar de que esta religión apenas cuenta con fieles aquí en España y de fomentar una especie de cambio de conciencia cultural, de utilizar este Buda como instrumento para la paz, para la diversidad cultural y para reforzar la marca España y la marca Madrid en Asia. ¿Qué ganaba el ayuntamiento de Manuela Carmena a cambio? Pues a cambio de ceder el terreno de cuatro millones de euros, un terreno público del intento de Madrid y donde en teoría se iba a construir un colegio, el intento de Madrid ganaba una parcela que en el ayuntamiento actual desconocen sus características en la ciudad nepalí de Lumbini, aunque según informes del funcionario me comentaban que esta parcela ni siquiera se encontraba en la ciudad nepalí de Lumbini y que era difícil de localizar en el Nepal. Allí a Carmena y a su sobrino político, el coordinador general de la alcaldía, Luis Cueto, se le había ocurrido utilizar esa parcela para hacer un centro experimental de cultivos. Un disparate a juicio de algunos funcionarios de Madrid que cuando fueron conocedores de este proyecto y de cómo lo impulsó el sobrino político de la alcaldesa por orden de Manuela Carmena, pues le sorprendió la celeridad, ese especial empeño en convertir este proyecto en un proyecto clave para Madrid cuando no estaba aprobado ni tan siquiera que fuese a atraer millones de turistas como aseguraba su promotor, el empresario señor Vilanova, José Manuel Vilanova. ¿Qué papel cumplió Luis Cueto en todo este plan secreto? Hay un empresario que había hecho sus pinitos en la foto de depilación y que organizaba en Madrid una feria que se llama Espotural, de naturaleza y actividades en el campo, que le plantea a Manuela Carmena y a su sobrino político, el coordinador general de la alcaldía, Luis Cueto, la posibilidad de traer este Buda a Madrid. Pues bien, a Carmena le encantó la idea, ya sabéis que a ella le encanta la paz en el mundo y todo eso que le gusta a la gente progre, más allá de solucionar los problemas de los madrileños, que le instalar cámaras de videofixilancia en Vallecas o lavapié para evitar narcopisos o agilizar el tema de las multas en Madrid Central o un montón de temas que se han quedado sin hacer, pues ella se empeñó en que había que hacer este Buda gigante, le dio órdenes a su sobrino político de fomentar una especie de marco de entendimiento entre la ciudad nipalí de Lumbini, entonces se firma primero un acuerdo de hermanamiento entre el alcalde Lumbini y Manuela Carmena y Luis Cueto empieza a presionar y empieza a pisar el acelerador para que esto se tramitase en el Ayuntamiento de Madrid y que tuviese un carácter de urgencia en montar el Buda. ¿Qué ocurre? Cuando Podemos y Manuela Carmena e Íñigo Guerrejón se pelean y ya se sabe que la izquierda se va a presentar fragmentada al Ayuntamiento de Madrid, ahí es cuando a Luis Cueto y a Manuela Carmena le entra el miedo de que este proyecto del Buda fracase y es cuando Luis Cueto, los días previos a las elecciones y antes de que se produzca ese cambio de gobierno, empieza a presionar, tanto él como gente de su equipo, a funcionarios del Ayuntamiento para que este proyecto salga a la luz, incluso deja prácticamente todo hecho para que el Ayuntamiento de Madrid se incorpore a la fundación que se iba a crear en torno a este macro proyecto del Buda para organizar actividades en el templo budista y tal y cual. Ahí es cuando empieza a haber problemas, porque claro, no solo se iba a crear una fundación privada que era la que iba a recibir ese terreno público, ya que el Ayuntamiento de Lumbini no estaba muy claro si administrativamente podía beneficiarse de este terreno y encima se planteaba la creación de una empresa privada que ahí donde está el kit de la cuestión, que iba a gestionar las actividades no espirituales de este terreno valorado en 4 millones de euros al norte de Madrid, concretamente en Arroyo del Fresno. Es decir, que aparte de hacer un templo budista iba a ser una excusa también para hacer negocios, era una parcela importante en Arroyo del Fresno donde, como he dicho antes, se iba a proyectar la construcción de un colegio y curiosamente a la Comunidad de Madrid se le dijo que no, que no se podía destinar para eso y al final fijaros que para un Buda sí. ¿Cuáles fueron los pasos de Cueto para no desistir en el empeño? Bueno, Luis Cueto cuando escribe mails a los funcionarios para que le localizaran a una parcela pública donde meter a este Buda, los funcionarios le dicen como un criterio que el uso de esta parcela está destinado para un colegio. Él no desiste en su empeño y pide incluso un plan especial para cambiar el uso de esa parcela, hacerlo de un uso espiritual. Incluso pide a una funcionaria, una asesora en este caso, que predisponga la incorporación del Ayuntamiento a la fundación que iba a gestionar todo ese macroproyecto a pesar de que esta incorporación del Ayuntamiento tenía que certificarse en pleno. Él empieza a presionar a funcionarios a través de e-mails y asesores suyos donde parecía ser que la instalación del Buda era el proyecto clave que quería dejar amarrado según un informe de un funcionario antes del traspaso de poderes. Cuando se produce el cambio de gobierno y Manuela Carmen Acáez, Luis Cueto le pide a Begoña Villacís que por favor se reúna con los representantes de este proyecto y que es un proyecto de ciudad y clave y Begoña Villacís accede, luego deriva el tema a Andrea Levy, a la consejera de Cultura, ambas no dan crédito y ya el alcalde Martín Almeida decide desistir. Pero la presión que hace tanto Luis Cueto como sus asesores a los funcionarios del Ayuntamiento para que saquen adelante este proyecto del Buda es bestial y no se recuerda por otros temas que sí realmente importaban a los vecinos de Madrid. El 1 de noviembre Manuela Carmena y el regidor de Lumbini rubricaron un acuerdo de entendimiento entre ambas ciudades. ¿Qué compromisos se firmaron? ¿Había alguna mención a la edificación de este Buda? El proyecto de instalar un Buda necesitaba un contexto, un buen envoltorio para explicar a Madrid. Entonces a Luis Cueto y al artífice de esta idea, al empresario, al señor Vilanova, se le ocurre hacer un marco de entendimiento, un marco de cooperación entre el pueblo de Lumbini, entre la ciudad de Lumbini y la alcaldía de Madrid. Se firmó ese acuerdo en noviembre del año pasado, pero curiosamente los compromisos no se especificaba en ningún momento que hubiese la instalación de un Buda de 36 metros de altura, lo que ha llevado a pensar a la oposición y que ahora mismo está en el gobierno de que el proyecto se quería llevar en secreto por el miedo a que hubiese un boicot por parte de la oposición o por parte del propio grupo municipal donde había distintas sensibilidades, los enfrentados de Podemos a Carmena, donde había muchas sensibilidades internas y claro, había miedo. De hecho, el concejal Zapata, que era enemigo, en teoría, de Carmena, el concejal responsable del distrito donde estaba ubicado ese territorio, mostró su oposición porque allí se iba a construir, en teoría, un colegio y decía que no tenía sentido izalar un Buda cuando los vecinos estaban reclamando un colegio. ¿Qué hubiese supuesto económicamente a este Buda? ¿Cuánto nos habría costado? Realmente a las arcas municipales lo que le habría costado es la cesión de un terreno de 4 millones de euros a un empresario o a una fundación privada, es decir, se habría dejado de ganar ese dinero o de haber utilizado esta parcela para otro tipo de negocios o para un colegio. Realmente, en el presupuesto, en teoría, se iba a contar que el Buda iba a costar construirlo unos 10 millones y el presupuesto de todo iba a contar, según un informe del Ayuntamiento, 22 millones de euros, pero en teoría iba a ser de mecenas privados y de empresas privadas. El Ayuntamiento no iba a tener que invertir nada más que ese terreno público, porque, vamos, con mi punto de vista, era bastante importante, un terreno valorado en 4 millones de euros para dárselo a una fundación privada, a una empresa privada que iban a hacer, al margen de las actividades espirituales, actividades no espirituales, es decir, negocios. Allí en el templo iba a haber restaurante, iba a haber dos residencias, iba a haber tiendas de merchandising, tiendas de artesanía, es decir, se iban a hacer negocios paralelos a lo que es el culto en sí. Javier Negre, gracias y muy buenas noches. Muy buenas noches a vosotros. En Página Económica, la titular de esta cartera, Nadia Calviño, ha aventurado un futuro un tanto incierto. Considera que, con todo el asunto del Brexit y con todo lo que está pasando en España, no tardarán en llegar los efectos negativos. Que la prolongación de la incertidumbre ya es en sí misma un efecto negativo, es decir, que cuando estamos tantos meses en una situación de incertidumbre, la inversión se retrae, las decisiones empresariales no son las óptimas y por tanto, en cierto sentido, seguimos hablando de riesgos, pero lo que vemos es que progresivamente esos riesgos ya se están materializando simplemente por la prolongación de la situación. Este bloqueo institucional también paraliza la administración, el sindicato de CESIF, así lo ha puesto de manifiesto, asegurando que ya se está empezando a notar. Esta parálisis va a afectar de manera especial a dos millones y medio de empleados públicos que tienen en el aire su subida salarial del año 2020, afecta a 300.000 empleados públicos que son temporales, que están pendientes de la aplicación del acuerdo de estabilidad de empleo, afecta a 800.000 profesores que tienen una inseguridad jurídica por todo el tema del alonce pendiente de un pacto de Estado y de aclaración sobre su aplicación y, en fin, a miles de estudiantes también que tienen sus becas en el aire y a miles de ciudadanos en general ante esta parálisis política les va a afectar directamente. Otros de los afectados por la parálisis política son los pensionistas. Sin presupuestos no hay subida y según el último índice mundial de jubilación nuestros mayores no se encuentran entre los más felices del mundo. Para muchos quizás tarda demasiado en llegar la jubilación es uno de los momentos más esperados por la mayoría de los trabajadores conforme avanza su vida laboral. Las pensiones nos preocupan. Que no pongan una edad de jubilación que miren años trabajados que una persona se puede poner a trabajar a los 15 años y otra a los 40. Vamos a ver cómo va a ser lo mismo. Pero en España no tenemos a los jubilados más felices al menos eso dice el Ranking Global Retirement Index. Estáis equivocados pero bueno ¿qué le vamos a hacer? Y muchos aunque no han llegado al retiro del trabajo ya están dudando sobre si llegarán a tener pensión. A ver si llegan las pensiones porque llevo casi 40 años cotizando o sea que lo que nos faltaba. Este índice se centra en analizar el bienestar y la seguridad financiera de los jubilados en los países desarrollados pero a algunos esta situación les indigna. Yo gano 639 euros. Los países nórdicos destacan entre los más felices y con las pensiones más altas. Pues haciendo muchos sacrificios sí pero nada más. Suiza lidera el ranking y arrebata el primer puesto a Noruega. Entre las nuevas entradas al top 10 resaltan Irlanda que pasa del puesto 14 al 7 y Canadá del 11 al 9. Por el contrario Alemán y Luxemburgo dejan de formar parte de los 10 mejores cayendo a la posición 13 y 11 respectivamente. Y potencias mundiales como Estados Unidos ocupan el último puesto el 25 mientras que España no consigue estar ni en eso en los 25 mejores. Los datos en salud pensiones calidad de vida y bienestar son indicadores de felicidad pero para disfrutar de la jubilación se ha tenido que trabajar previamente y muy duro. Por supuesto muchos años y muchas horas. Aunque aún así en España hay a quienes no les llega. Está bien. Y también para darse algún caprichito. No, ya para tanto no. Ya para llegar y gracias. Y si las hubiesen... Haríamos muchas más cosas viajaríamos más y esas cosas. El mercado de la vivienda está dando verdaderos dolores de cabeza por el repunte en el precio tanto de alquiler como de compra. Sin embargo ahora el Banco Central Europeo señala como una gran mentira que el coste de comprar haya incrementado un alza en los últimos meses. Xavier Ocajo periodista y director de Pulso Económico muy buenas noches. Muy buenas noches, Alba. ¿Se han disparado o no los precios? ¿Qué es lo que dice el organismo? Bueno, el organismo dice que no. Hay que ser intérprete para saber dilucidar porque ellos lo que dicen es que el precio de la vivienda la compra de vivienda nueva o vieja pero la compra no está demasiado alejada de su valor de equilibrio lo cual quiere decir que no está sobrevalorada que no hay burbuja para entendernos. Han tenido que pasar diez años para que el Banco Emisor el Banco de España se atreva a hacer pronósticos sobre lo que está sucediendo en la vivienda. Se conoce que todavía escuece aquel inicio de la burbuja 2008 en el que el gobernador y el Banco de España decían no, no, aquí no hay burbuja y lo decían rotundamente y vamos que si había burbuja una burbuja que trituró el sector financiero espectacular pero que era deliberadamente negada. A mí me escama que en este informe del Banco de España en el que dice que no hay sobrevaloración del precio de la vivienda para hablar en términos claros y que la gente comprenda se perciba que hay sobrevaloración en países como Alemania Portugal Países Bajos Irlanda y bueno alegremente pues y sin demasiada concreción se diga que en España no. La prueba de todo esto la tienen ustedes miren si alguien puede comprar lo que está en el mercado en su ciudad en su barrio o en su escalera y a partir de ahí saquen y tomen las conclusiones. Xavier, gracias y muy buenas noches. El tener un techo la vivienda se ha convertido en los últimos años en algo más que inaccesible para muchos españoles. Su coste es elevado y los sueldos son bajos. ¿Viven en una situación similar o están pagando un alquiler con un precio desorbitado? ¿Quiere su arrendatario subirles el precio y se quedan sin casa? Puede detallarnos su caso en este correo electrónico producción tv arroba el toro tv. Hemos puesto este buzón a su disposición para que puedan hacernos llegar cualquier asunto que crean de objetiva denuncia social. Seremos sus oídos y su voz. Cuéntenos su caso. Y tragedia en el mar menor. Dos militares un instructor y una alumna han fallecido hasta mañana en Murcia tras estrellarse una aeronave del ejército durante un vuelo de instrucción. Al parecer el accidente se debe a un fallo del motor durante la tercera maniobra del despegue. Se trata de Daniel Ordóñez Melero de 50 años y natural de Cádiz aunque residía desde hacía décadas en Murcia. La alumna es la alférez Rosa María Almirón de 20 años y natural de Córdoba. Según las declaraciones de varios testigos la avioneta se estrelló recto hacia el mar sin realizar ningún tipo de maniobra de evasión. El aparato cayó entre los barcos fondeados junto al club náutico una zona en la que apenas hay dos metros de profundidad. Se trata del segundo incidente grave en menos de un mes en el que se ha visto implicada una aeronave del ejército del aire. En el barrileño barrio de Tetuán una mujer se ha lanzado con su hija de dos años por el balcón de su casa. Ambas se han caído alrededor de las 10 y media de esta mañana sobre el capó de un coche que les ha servido de amortiguador y gracias a esto están vivas. La Policía Nacional ha detenido a la mujer por tentativa de homicidio que se encuentra en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de la Paz donde se encuentra grave por traumatismo cráneo encefálico. La pequeña también ha estado grave en el Hospital Niño Jesús. Los vecinos de la calle Infanta Mercedes han asegurado que la madre sufría algún tipo de trastorno y que en ese momento estaban solas en casa pero se desconoce si realmente padece de algún problema médico. Ya cuando he salido ya entonces el barrendero ha sido que se le ha caído el largozado casi los brazos. Le he dicho a los compañeros que se lo lleven porque tiene un trauma que te pasas. Bueno, bueno qué horrible qué horrible tirarse con la niña. Aparentemente cayó la niña primero que cayó al lado de la señora esta que te digo y luego según ella le ha dicho a la policía y a los miembros del SAMUR que ha visto cómo se tiraba a la otra persona. La madre. La madre. Con dos años que yo tengo una nieta de tres pues me ha dado pena y entonces me he sollozado. Claro está. Estas dos semanas han sido días de vuelta al cole para los niños en España. Muchos de ellos han vuelto a las aulas con las pilas cargadas con ganas pero a otros se les hace un poco más complicado. A los más pequeños de la casa también les da pereza regresar a la rutina. Tenemos conexión en directo con Javier Urra doctor en Ciencias de la Salud y en Psicología. Señor Urra muy buenas noches. Muy buenas noches encantado de estar con todos ustedes. El llamado síndrome post vacacional es algo que sufren muchos españoles al terminar sus vacaciones y volver al trabajo. ¿Padecen algo similar los más pequeños? Bueno se habla mucho ¿no? De síndrome post vacacional. Yo creo que hablar de trastorno de síndrome es un poquito exagerado. Es verdad que hay un gran cambio entre la época estival de descanso de relajo donde uno se olvida de la cotidianidad de las exigencias del tráfico del buzón pero pronto el ser humano vuelve a su normalidad a regularse. Por cierto que tenemos vacaciones porque también tenemos la gran suerte muchos de tener trabajo. Piénsenlo en positivo ¿eh? Accedan por lo tanto al mundo del trabajo desde el reencuentro con los compañeros sabiendo que no muy lejos habrá otras vacaciones. Esas se llaman de Navidad. ¿Cuáles son los síntomas más habituales? Los síntomas más habituales pues pueden ser sobre todo porque además todavía hace calor pues de fatiga de estrés de una sensación de Dios mío todo me desborda y sobre todo esa sensación de que en vacaciones cuando caminábamos cuando manejábamos muy bien el tiempo decíamos quiero hacer esto quiero ir a ver a mi madre quiero encontrarme con los amigos y luego el día a día te absorbe te come bueno es una realidad con la que tenemos que convivir. Es verdad que los niños cuando van a la escuela el primer día van tan apasionados tan curiosos y al mismo tiempo pues les supone un desapego del vínculo de su madre de su padre bueno la vida es eso es cambio y adaptación a lo mismo. Si estos síntomas perduran más de una o dos semanas ¿habría que acudir a un especialista? Bueno yo creo que los especialistas los psicólogos los psiquiatras los clínicos estamos para todo aquello que una persona le hace sentir mal que no le permite llevar su vida correctamente pero la verdad es que tenemos tantos trastornos bipolares tenemos tantos trastornos límite de la personalidad tenemos tantos pensamientos inusitados y extraños tenemos tantas características graves que hombre esto yo creo que es bastante pasajero dicho eso si una persona se encuentra mal durante mucho tiempo habrá que ver si es solo un síntoma de otras realidades que le están afectando y en ese caso encantados de atenderles para eso estamos ¿es perjudicial cambiar de colegio? cambiar de colegio siempre es un cambio depende de la edad es decir si tienes muy poco tiempo y no has generado grandes amigos pero piénsese en la preadolescencia y sobre todo en la adolescencia el grupo de iguales es más importante que el grupo de pertenencia por lo tanto cambiar de colegio cambiar de aula cambiar de profesor sobre todo cambiar de compañeros genera muchísima inseguridad dicho eso los niños también se adaptan y oye hay padres que por su profesión tienen que cambiar no solo de colegio sino de ciudad y los chavales lo comprenderán lo aceptarán esto va mucho también en la personalidad del propio niño si es más bien extrovertido o es muy metido hacia adentro ¿hay que continuar con el oncio entonces? bueno con el oncio es bueno y aconsejable en septiembre en octubre en noviembre siempre tenemos que tener momentos de descanso de relax y si es usted un niño porque les trato de usted juegue pero si es usted un adulto juegue como un niño la normalidad también supone jugar tomarse a veces las cosas un poco en broma hay una cosa que es esencial reírse de uno mismo esencial una gran vacuna contra la soberbia en un ser humano que es muy vulnerable y que no sabemos qué va a pasar mañana por lo tanto disfrute de hoy no le persiga a la felicidad pero busque un cierto bienestar compartido ¿qué actividades pueden realizar los padres con los niños para facilitar esta vuelta al cole? bueno yo creo que los padres y los niños lo que tienen que hacer es lo posible convivir en los actos en las salidas en los fines de semana ah por cierto las pantallitas pues están bien pero a ratos pero hay que hablar hay que jugar el cara a cara el piel con piel el contacto y por cierto también hay que contarle a los hijos cómo nos ha ido a nosotros la vuelta al trabajo cómo hemos encontrado los compañeros cuál es nuestra realidad nuestras vivencias porque si no los niños viven como que les fiscalizamos es muy importante que les contemos nosotros nuestras propias historias y entonces ellos se abrirán y nos contarán las suyas siempre y cuando a nosotros realmente nos interese sus respuestas Javier Urra gracias y muy buenas noches muy buenas noches muchas gracias y hasta la próxima sumar unos kilos de más durante los meses de verano es algo totalmente normal que se suma a estar tirados en la playa casi sin practicar deporte es por ello que ya en septiembre son muchos los que quieren ponerse las pilas y mover el esqueleto las suscripciones durante estos primeros días de septiembre a los gimnasios así lo demuestran la mayoría de ellos han visto como el número de solicitudes ha aumentado notablemente no solo es importante acudir al gimnasio también es recomendable cuidar la alimentación y así lo recomiendan los expertos bueno básicamente lo que notamos es un poco similar a lo que pasa cada año cuando termina el verano empieza a haber algo más de personas que vienen que se apuntan que sienten cierta culpa en que han pillado algunos kilitos y se apuntan luego es cierto que empieza a caer un poquito pero ya más apuntando a fin de año el intento de récord de velocidad en lancha acabó en tragedia en Venecia tres personas han muerto y otra ha resultado herida este martes después de que la lancha se estrellase contra unas rocas muy cerca del puerto uno de ellos era el campeón mundial de motonáutica y empresario italiano Fabio Bucci de 76 años que intentaba superar su propia marca al parecer perdió el control de la embarcación cuando iba a unos 80 nudos de velocidad lo que supone unos 148 kilómetros por hora hoy día de luto en el mundo de la navegación el huracán Humberto llega a Bermudas haciéndose más fuerte y subiendo a nivel 3 en los próximos días llegará a Europa lo hará entrando por Galicia para el igual que ocurrió con Dorian debilitado y en forma de tormenta las olas generadas por Humberto afectarán durante los próximos días al noreste de Bahamas y también a la costa sureste de Estados Unidos desde el centro de la costa este de Florida hasta Carolina del Norte el centro nacional de huracanes de Estados Unidos ha alertado además de que en el Atlántico se está formando una décima tormenta tropical bajo el nombre de Jerry se espera que mañana se convierta en un huracán avanza lentamente el recuento de los votos en Israel pero Netanyahu pierde fuelle la repetición electoral en el país no sirve para mucho para despejar el futuro gobierno no hay mayoría de bloques parlamentarios con el 91,5% de las papeletas escrutadas aunque los resultados todavía no son oficiales se confirma un empate casi técnico las cifras reproducen las que salieron de las urnas ya el pasado mes de abril a falta de cerrar ese recuento al 100% el Likud del actual primer ministro y la alianza azul y blanco del exjefe del Estado Mayor lograrían 32 escaños cada uno muy lejos de los 61 que supone la mayoría absoluta en el Parlamento israelí 48 muertos en un doble atentado en Afganistán se produjeron con una hora de diferencia el primero ha tenido lugar en el norte del país una bomba ha explotado muy cerca de un recinto en el que el presidente afgano estaba protagonizando un mitin en plena campaña electoral el segundo ataque ha ocurrido en una zona de Kabul cercana a la embajada estadounidense y de un edificio del ministerio de defensa ataques a manos de talibanes que se producen a 10 días de las elecciones presidenciales incendio en un laboratorio ruso que alberga muestras de ébola y de viruela el incendio se produjo por la explosión de un cilindro de gas en una sala de inspección sanitaria que estaba en reparación en el quinto piso del edificio el fuego se propagó por el sistema de ventilación y llegó a afectar a un área de 30 metros cuadrados según el centro en ese espacio no se encontraba ninguna muestra de ébola ni de ningún otro virus este centro albergó estudios de armas biológicas durante la era soviética y actualmente funciona como el principal centro de investigación de enfermedades en Rusia brillante bola de fuego que se ha podido ver desde Sevilla y Córdoba fue la noche de este lunes cuando una roca penetró en nuestra atmósfera lo hizo a una velocidad de 61.000 kilómetros por hora al noreste de la provincia de Sevilla una velocidad enorme que provocó que se convirtiese en incascendente generando de esta forma una brillante bola de fuego a una altitud de unos 85 kilómetros finalmente se extinguió sobre la provincia de Badajoz cuando se encontraba a una altitud de unos 42 kilómetros sobre la localidad de Zafra la roca se ha desintegrado completamente en la atmósfera después de experimentar varias explosiones a lo largo de su trayectoria lo que indica que se ha fragmentado en el aire descubierto el anfibio más grande del mundo y se ha localizado en el archivo de un museo se trata de una especie de salamandra gigante china de casi dos metros que vivió a principios del siglo XX y que desde entonces lleva preservada entre los escaparates de la entidad tiene una longitud de 112 centímetros y pesa 50 kilos pero no vive en el mundo silvestre ya que estas poblaciones se han agotado hace apenas unas décadas aún se encontraban estas especies por toda China del sur subtropical hasta las montañas centros septentrionales pasando por la parte oriental del país los científicos descubrieron la nueva especie al analizar un espécimen de salamandra de la década de los años 1920 que se encuentra ahora mismo en el Museo de Historia Natural de Londres y nosotros nos despedimos ya pero les dejamos como siempre con tiempos modernos y después el gato a la boga ya lo saben si quieren seguir informados métanse en nuestra página web en el toro tv.com gracias por acompañarnos y muy buenas noches